Ese corte es picaña Esto se llama Es pan, ¿cómo dices? Pan, es un pan italiano de masa madre Ah, ok Un costo más o menos 95 pesos Y nos encontramos en el interior Donde les comenté, taco fino Los mejores tacos de corte Una delicia, riquísimo La primera es salsa mexicana Los picas, las heridas de aguacate De ahí para ellas son picantes De salsa de tomate, salsa roja De piña con habanero Jalapeña y cacahuate Pa' que las, ahí están a las que gusten Gracias Una de las especialidades es el sope Aparte de que es el taconón de picaña riquísimo Es el sope de cirlón Una ricura Con queso, carne, el nombre Una delicia, la verdad Otra especialidad es la chapata Que es un pan ya sea de hierbas finas De ajo O de aceite de siete chiles Que tiene queso Y carne a tu gusto Ya sea de cirlón O de picaña Que están jugosísimas, riquísimas Veme aquí Tacofino Veme aquí Veme aquí En Tacofino Encuéntranos en Instagram como Tacofino Y en Facebook como Tacofino Si quieren los mejores tacos de corte Aquí en Tacofino Estamos en Tacofino Esto es Veme aquí Veme aquí